Diego Lago Marcino, la versión de Santiago Cuño, como fue supuestamente el asesinato, entre comillas, porque digo, es también una versión del fiscal Nisman, que lo que todavía no se sabe es si lo mataron o se murió o se suicidó. Lo cierto es que el impacto que produjo la presencia de Diego Lago Marcino en el programa militar reflotó cualquier sospecha que había. Está con nosotros el licenciado Rodríguez Aracha, que es especialista en análisis gestual, que ya alguna vez analizó los gestos de Diego Lago Marcino, y le dimos para que mire lo del programa. Lo que pidió como línea primera es precisamente el momento en que lo presentan, porque es como lo que en el detector de mentiras se llama la pregunta control. ¿Te recuerdas cuando hacíamos el detector de mentiras siempre hay una pregunta que es obvia, sencilla, simple, que es el nombre de la persona? Y obviamente la gente no miente, si uno le dice, se llama José Luis Ferrari, es José Luis Ferrari, el pulso se mantiene, el neutro. Así que esto es el momento en que lo presentan como Diego Lago Marcino. ¿Lo podemos ver, por favor? Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. El señor Diego Lago Marcino. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias y buenas noches primero. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias Lago Marcino. Gracias a usted. Estamos detrás suyo hace mucho tiempo, pero bueno, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Gracias. La verdad que es... Está más flaco, ¿no? Perdí peso, perdí peso. ¿Cuánto perdió? 6, 7 kilos. Que estoy recuperando... ¿Pero está bien de salud? Sí, sí. ¿Se siente bien? Gracias a Dios, sí. ¿Cómo es su estado anímico? Y por días bien, por días mal, por momentos me siento que lo puedo superar, por momentos que no lo puedo superar. Pero supongo que es parte del proceso, ¿no? No es fácil. Bueno, a ver, ¿por qué pediste vos este video? Porque es la muestra de que el lenguaje... A ver, hay un montón de gente que dice, no, Lago Marcino cuando habla yo no le creo porque hace tal cosa, hace tal otra, mira para abajo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas en lenguaje no verbal que se desmadraron por el tema del I to me, la serie y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? La gente leyó una nota en una revista en la peluquería y dice, bueno, ya sé lenguaje no verbal, si mira para abajo, miente. ¿Y qué pasa? Vos podés mirar para abajo porque es una forma de ser tuya. Vos podés rascarte la nariz, siempre pongo el mismo ejemplo, porque tenés el tabique fisurado como yo o rinitis crónica. Y no significa que estás mintiendo. El lenguaje no verbal de Lago Marcino es feo, es chocante, es desagradable, mira para abajo, parpadea todo el tiempo. Pero fíjate que hasta cuando le preguntan si perdió peso, el ejemplo, recién lo decíamos con él, cuando quiere sacar la cuenta de los números, hace como corresponde. Mira para arriba porque, viste, la memoria numérica está arriba, entonces... El lenguaje no verbal de él no indica mentira, lo que indica que es un tipo que es tímido, que es temeroso, que es timorato, que además, evidentemente, se lleva muy mal con las cámaras. Las cámaras lo ponen nervioso. Vos que tenés, puff, años de televisión, sabés que hay gente que ante la cámara cambia. Lago Marcino, la cámara lo mata. La cámara le genera miedo, no lo puede superar. No voy a neumbrar, pero tenemos conductores que estuvieron 20 años para aprender a hablar en cámara. Hay conductores que lo hicieron durante 30 años y cada vez que salían tenían ataques de pánico. No tienen nada que ver eso. La cámara, espérame un segundito, Amalia. Hay una parte que él se quiebra, en la única parte que creo que se quebró, que quiero que lo analicen. Porque él siempre, en cada entrevista, yo creo que dice la verdad también, no me parece que le estén preguntando justo cuál es el tema. Me parece que todos hablan de lo que ya se habló. Y me parece que cuando vos haces el detector de mentiras, la clave no es la respuesta, sino la pregunta. Exacto. El detector de mentiras, lo que tiene como virtud, no es que la persona responda de un determinado modo, porque siempre responde por sí o por no. El tema es cómo se hace la pregunta. Si uno le pregunta en un detector de mentiras, si él se atreviera a un detector de mentiras, Diego Laguarsino, y uno le pregunta, ¿usted estaba en la casa de Nisman para matarlo? Entonces, ahí es donde viene la atribución. Porque él va a decir no. Entonces, ahí es donde se ve la prueba. El tema es cómo se hace la pregunta. Después la respuesta es lo de menos. Pero bueno, acá es cuando le preguntan sobre el tema del suicidio. ¿Podemos ver, por favor? ¿Usted pensó en suicidarse en algún momento? Eh, sí. Discúlpeme la pregunta, es muy seria, es muy delicada, mejor dicho. Lo leí en una declaración suya. Mirta, dijeron de mí cualquier barbaridad. ¿Te has separado de su mujer? No. ¿Cuántos chicos tiene? No es fácil, tengo dos. Elena y Gregorio. ¿De qué edad? Gregorio tiene ocho y Elena tiene cinco. ¿Entienden esto entonces? Gregorio entiende, Elena. Mayor, claro. De hecho, hoy le tuve que contar a Gregorio, va a pasar esto, va a estar en televisión, porque le van a decir algo el lunes. ¿Lo estará viendo ahora? No creo. Y... ¿Está medicado usted? No. No, por eso tampoco voy a... Empecé de psicólogo, lo dejé. La verdad que no es sencillo soportar, tampoco entiendo cómo lo soporté, las cosas que dijeron. Y la presión. O sea, estar acá, esto es una locura para mí. ¿Tiene padres usted? Sí. Deben haber sufrido, estar sufriendo mucho. Sí, mi papá tiene problemas de corazón, mi mamá tiene... O sea, son personas grandes, tienen 70 y algo cada uno. No es fácil, uno quiere que son padres... ¿Tiene trabajo actualmente y trabaja? Sí. Entre comillas de él, es que evita quebrarse. O sea, cuando se pone a hablar del padre... ¿Y por qué habría de quebrarse? Y está a punto de quebrarse. Porque yo te pregunto... Pero se puso mal por lo del padre. Se puso mal por lo del padre. Le pegó mal. ¿Por qué habría de quebrarse? Porque es una situación que efectivamente lo mueve. No significa... A ver. Yo no termino de entender bien cuál es el objeto, digamos, no sé exactamente cómo llamarlo. A ver, cuál es el problema que él tiene. Si vos tenés una versión transparente, digo, ¿no? Vos administraste, evidentemente, un arma que produce una muerte. Todo el devenir de la historia es raro. Quizás el problema del... El fiscal que te llama, un fiscal que tiene acceso a armas y que tiene poder y que tiene custodia, que te llame para pedirte un arma. La única versión que tenemos es la de él. Porque el fiscal no dice, no, a lo mejor digo... Es todo raro. El suministro del arma, el ir y volver para traerla, el explicarle el funcionamiento. No sé yo. Es raro, todo es raro. Digo, vuelve a ser todo muy raro. Absolutamente todo es raro. Pero volvemos a la premisa original. El problema no es tanto lo que dice, sino lo que no le preguntan. Sí, sí, sí. O sea, quizás el problema pase por otro lado, aventurando hipótesis, sin conocimiento. Quizás el problema sea la relación económica que tenía con él. Sí, de eso habla. Quizás el problema sea la causa que tiene el posible tema del lavado. Sabemos que él dio una versión sobre la relación económica. A ver, ahí no le preguntaron, no sé por el tema de las cuentas. Supongo que él le preguntó... Sí, sí le preguntaron. Le preguntaron mínimo, pero le preguntaron mínimo. Pero no le preguntaron. Y enseguida el... El abogado saltó arriba y... Sí. Brillantes, muy hábiles, muy rápido. Sí. Cambió el tema. Ahora vos decías... Y lo demás se lo dejaron cambiar también. Que hay personas que le incomoda la televisión. Cuando Mirta lo sienta... Cuando Mirta le pregunta perdón al principio, él se siente como tranquilo en su respuesta. No. Si te fijás, está incómodo igual. Contesta, trata de llevarlo adelante, pero está incómodo. A mí me van a sentir que se incomoda cuando le hacen preguntas los otros periodistas y más incisivas ahí empieza a abrir los ojos, a ponerse rígido, así que no con la cabeza. Lo más incómodo, ¿sabes dónde es? No sé si lo tenemos, donde le mencionan a Estiuso. A ver, lo podemos ver, por favor. Cuando le mencionan a Estiuso, ahí cambia totalmente. Lo tenemos en el momento de Estiuso. A ver si ahí... No sé si sale la parte de los... Ahora vamos a buscar la parte de los... Él no habla. Habría lugar. Se quedan hablando los demás y la cámara todavía lo muestra. Y ahí sí manifiesta una incomodidad muy grande. A ver, espera. Lo vamos a ver a Estiuso, dale. Lo cual no significa... Esperá. Raúl Colman, en Página 12, reproduce la idea de que vos llamaste a la jueza de Loma... Hablaste con la jueza de Loma de Zamora para pedirle consejos a través de una misma familia. Y que hablaste de que Jaime Estiuso era el que le había transmitido el mensaje. No, no, no. Eso se mal interpreto. Eso hubo un error que, de hecho, lo hablé en un momento con Raúl Colman. Alberto en ningún momento me nombró a Estiuso. Si me lo hubiera nombrado, lo hubiera dicho. No había ningún problema. ¿Usted lo conoció a Estiuso? No. Pero si me lo hubiera nombrado, dijeron que él me dijo... Él le dijo que el viernes se contactaron y le dijo que cuide a las hijas. Si me lo hubiera dicho, yo lo decía. ¿Cómo llega usted al fiscal? ¿Cómo se contacta? ¿Cómo se conecta? A través de Moro, que salió por los medios el hermano o un amigo, que yo le daba servicios particulares. Y en un momento yo no me acordaba si era... ¿Dónde trabajaba usted? No, yo siempre fui freelance. Ah, freelance. En informática, pero freelance. Recordemos a la audiencia que hablando de un ex agente de inteligencia del ejército. ¿Y vos no trabajaste para servicios de inteligencia? Bueno, nosotros hemos pedido que... ¿Usted está diciendo la verdad, Lago Marcino? Siempre. ¿Qué tal? Sí, sí. Siempre. No, cuando le mencionan a Estiuso, fíjate que cambia la velocidad del habla, se acelera, sacude la cabeza, mira para abajo, toma aire. O sea, lo asusta la mención de Estiuso. No quiere decir que cuando le preguntan si lo conoce a Estiuso y dice que no, no se ve claramente una mentira ahí. Pero la sola mención de Estiuso lo pone nervioso. Ahora, ¿eso significa que tiene una relación con Estiuso? No necesariamente lo que puede significar que le tenga miedo padre a Estiuso, lo cual sería entendible. Digo, yo también le tendría miedo, por mucho menos que esto. ¿Por qué le tendrías miedo si lo que no podés tener miedo es lo que no conocés? ¿Te nombran a un tipo que remueve jueces y fiscales? Hay una leyenda que tiene que ver esto. ¿Por qué remarcaste lo de freelance? Porque es una fea lección de palabras. Ahí contraíce un poco la teoría de que está guionado. Lo que sí tengo la sensación, te diría casi la certeza, por trabajo, por costumbre, por oficio, es que le dieron unas líneas generales por donde hablar. ¿Me mirás un segundito, por favor? Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Dale.